Bienvenidos al Draw My Life de Leo Messi. Nació el 24 de junio de 1987 en la pequeña localidad de Rosario, en Argentina. Rosario era la ciudad perfecta para una persona tan chiquita como él, acogedora para la familia y futbolera como ninguna. No es casualidad que naciera en un lugar donde también crecieron Ángel Di María, Minotti o Marcelo Bielsa. Su abuela era su principal seguidora cuando era chiquitito. Todos los días se acuerda de ella, sobre todo cuando marca. Gracias a ella comenzó en Grandoli. Le animó a que jugara con gente más grande que él. Pero el ser más pequeño también le permitía ser más rápido. Con 8 años ya jugaría en Iguals All Boys, del que era hincha, aunque desde bien chiquitito ya se maravillaba con la camiseta azulgrana. A Leo Messi le diagnosticaron un problema de hormonas para poder crecer. Él esperaba que no le afectara para su verdadera pasión, la pelota. Desgraciadamente su padre no podía costear la medicación y el fútbol era la única vía para poder costearlo. Hizo varias pruebas en equipos de Argentina, entre ellos River Plate, pero no quisieron hacerse cargo de él. Las mejores cosas se guardan en frascos chiquititos. Leo Messi tuvo que dejar su hogar y probar suerte en Barcelona. Fueron momentos difíciles para él porque tuvo que alejarse de su familia. Con suerte para Leo Messi, el Barça le probó y asumieron el coste del tratamiento. Estaba ansioso por jugar en el Barcelona, pero su ficha no llegaba desde Iguals. Aún así, sintió que su segunda casa estaba ahí. Leo Messi notaba que podía hacer grandes cosas, el tratamiento funcionaba y pudo mejorar físicamente. Destacaba en las categorías inferiores y pronto a Fran Reijard le hizo debutar con el primer equipo. El 16 de octubre de 2004 comenzaría su historia con el FC Barcelona. Debutó frente a Loporto en un amistoso. En Argentina tuvieron noticias de lo que hacía en Barcelona y organizaron un amistoso para cumplir un sueño que tenía desde niño, jugar con Argentina. Creían que podía decirse por España en vez de por Argentina, pero para él, Rosario y su país siempre los llevó en el corazón. Eso sí, en su debut con la Nacional no fue el esperado. Cuando entró frente a Hungría, le expulsaron a los cinco minutos. Pronto hizo amigos en el Barcelona. Ronaldinho le ayudó con su talento y con su fiesta en el cuerpo. De hecho, fue quien le dio el pase en el primer gol con el Barcelona en Liga ante el Albacete, el 1 de mayo de 2005 y con 17 años. ¿Quién diría que se convertiría en el máximo goleador de la historia de la Liga? No todo fue tan bueno. En sus comienzos empezó a sufrir muchas lesiones. Acabaría la etapa de Reijard y diría adiós a algunos de sus mejores amigos. Llegaría Pep Guardiola, un técnico que cambiaría su vida. Ronaldinho se fue y pronto Leo Messi heredó el número de los grandes jugadores, el número 10. El entrenador quería que el juego girara en torno a él. Se rodeó de los mejores jugadores, marcaron un estilo que haría época. Incluso se permitieron el lujo de inventar posiciones para que jugara con toda la libertad del mundo. Champions League, ligas, copas, supercopas, llenaron las vitrinas del Camp Nou. Algunos piensan que Leo Messi es uno de los mejores jugadores de la historia. Incluso le comparan con el dios de Argentina, Diego Armando Maradona. Una vida colmada de éxitos pero con una sola espinita, la cual se le quedó en el Mundial de Brasil en 2014. Pero por ahora Leo Messi ha conseguido la mayoría de las cosas de las que se ha propuesto. Y este ha sido el Draw My Life de Leo Messi. No os olvidéis de suscribiros porque las próximas semanas tendremos más personajes en este Draw My Life.